¿Qué ha habido Pitmasters? Bienvenidos a su canal de BBQ, yo soy Oscar Olar y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un brisket en un ahumador de tambo. Mira nada más, qué belleza. Intro Ok Pitmasters, ya hicimos el ahumador de tambo, ya levantamos unas costillas y ya vimos que funciona. Pero, ¿de verdad sirve para ahumar lo que sea? ¿De verdad se puede ahumar un brisket? ¿De verdad se puede ahumar un pavo o un pollo o lo que sea? ¿O algún corte más difícil? Bueno, hoy vamos a taclar eso. Vamos a ahumar el corte más difícil que hay, un brisket. Y lo vamos a hacer paso a paso con la técnica que tienes que utilizar para hacerlo dentro de un UDS. Esta técnica es un poco diferente porque requiere una envoltura especial, un control de temperatura especial, pero es bastante sencilla. Así que sin más ni más, vamos a darle. Aquí tenemos un Full Packer Brisket. Si se fijan viene bastante grueso de grasa. Entonces le vamos a dar una limpiadilla, no muy extrema. Si quieren saber a detalle cómo limpiarlo, por ahí tengo un video. Se los dejo de tomos en el skin aquí de la pantalla, sino también en los comentarios. Y ya que tenemos rasuradito nuestro brisket es hora de marinarlo, para lo cual vamos a utilizar un rub especial que es la mitad pimienta y la mitad sal. Pero de la mitad sal es dos tercios de sal kosher y un tercio de la seasoning salt, que es una sal especial que utilizan en Estados Unidos para marinar. Si no encuentras lorries, puedes utilizar sal de apio, que la encuentras en cualquier lugar donde venden especias. Entonces vamos a batirla bien. Shake it, shake it. Es importante que la pimienta sea pimienta quebrada y que la sal sea o sal flor de colima o sal kosher, porque es la que tiene más o menos el mismo tamaño. Y eso hace que nuestro rub quede uniforme y nos quede mucho más bonito. Acuérdense que la presentación importa. Ahora vamos a enaceitar nuestro brisket por arriba. Lo enaceitamos para que se pegue el rub bien. Hay gente que no lo enaceita, pero la verdad a mí sí me gusta que quede bien pegadito. Luego hay gente que dice que eso afecta en el sabor y no sé qué, pero la verdad es que no. Y le vamos a echar su rub. Hay que echarlo con este movimiento horizontal, 30 centímetros arriba de la carne. Cargadito. No hay lío. Acuérdense que estamos utilizando mucha pimienta, entonces no se nos va a salar. Y obviamente es un corte muy grueso, tampoco se nos sala. Con gracia, con gracia. Para los lados ponemos la mano así que nos caiga. Y le vamos pegando unas nalgaditas. Y ahora por la parte de la presentación. Siempre hay que empezar por la parte de abajo para que la parte de la presentación nos quede más bonita. Ya saben, cargadito, sin miedo al éxito, parejito. Si me lo preguntas, así es como se ve un rub bien aplicadito. Ve nada más. El principio de un buen barque. Vamos a echarlo al ahumador. Siguiente paso es llenar nuestra canastita de carbón. Y como va a ser una cocinada bastante larga, la idea es llenarla hasta arriba. La verdad es que yo ya la llené una vez hasta arriba y todavía ya le queda como la mitad. Y he hecho como dos o tres cocinadas. Y no se gasta mucho. Así que ahorita la vamos a dejar como casi llena. Nada más dejando el espacio que vamos a utilizar para echarlo de la chimina que encendamos de este lado. Entonces vamos a echarle como hasta por acá. Y lo demás se lo vamos a echar a la chimina para encenderlo y que se prenda de este lado hacia acá. La idea es conseguir carbón como este, que sea bastante grande, porque entre más grande y más duro prendido. Hay gente que usa briquetas, pero las briquetas no sabes qué mezcla puedan tener de maderas. Y aparte hacen mucho polvo. Entonces carbón de encino como este, que está bastante grande, es súper bueno para utilizarlo dentro de nuestro ahumador de tam. Ve nada más, qué bonito carbón. Y ahora vamos a llenar nuestra chimenea. Está a tres cuartos, más o menos. No está bien llena, entonces la vamos a encender. Ok, debido a que el ahumador de tambo no emite tanto humo como el ahumador de leña, no solo le voy a echar una madera, le voy a echar dos. Normalmente la gente utiliza madera de encino, que es como la que normalmente se utiliza en casi todos lados, incluido Texas. Es posto, así se llama en inglés. Pero la verdad es que a mí me gusta que sepa un poco más ahumo. Entonces yo voy a utilizar mi madera favorita para ahumar, que es el mezquite. Entonces voy a hacer una mezcla de ambos tipos de madera en esta canasta de carbones para que el sabor sea más fuerte. Entonces ese es como mi truquito para que sepa más ahumo y tenga un perfil un poco más fuerte como de un ahumador offset. Entonces, ¿cómo hacer la mezcla? Pues la verdad hay que ponernos abajo donde va a quedar encendido. Yo pongo de las dos maderas, entonces pongo aquí unos dos, tres de mezquita y dos, tres de post-talk o roblencino, para que ahume pronto. Y luego por acá le escondemos otros así regaditos, para que eche humo chido, donde creamos que va a ir prendiendo, ¿no? Como sabemos que está listo, ya todo el carbón está blanco, ¿no? Y ya está listo para echarse. Entonces, esa configuración de carbón encendido al lado, que va quemando hacia la derecha o hacia algún lado, se llama el método Minion, Minion Method. Hay otro método que se llama el método de la serpiente, que es acomodar como en culebrita las briquetas, pero nosotros vamos a utilizar el método de Minion. Le puse una cadenita, para no quemarnos. Entonces vamos a ir armando nuestro setup ahí adentro. Ponemos nuestra parrilla, donde se va a poner la cacerola, que va a actuar como difusora. Ahora le vamos a poner como difusor la grasa que le quitamos al brisket. Ahora vamos a poner aquí un recipiente para el agua, para generar humedad adentro. Entonces ya está nuestra configuración debajo. Ahora vamos a poner la parrilla principal, que es donde van a ir los brisketes. Entre el primer brisket y el segundo. Que nada más dejen tantito espacio entre cada uno, que no peguen en las orillas. Y güey, una ahumadora al que le caben dos brisketes, no me chingues, es una belleza. Entonces ya nos queda nada más que taparlo. Y abrirle las ventilaciones de los lados para que entre el aire. Entonces ahorita, por ejemplo, está en 200 grados. En buena teoría, no tendríamos que hacer nada más hasta dentro de un montón de horas. Se me olvidaba que había que ponerle el termómetro. O sea, ponerle un termómetro ambiental. Y lo vamos a sacar por la tapa, para estarlo monitoreando remotamente. Entonces ahí está ahorita 168. Le vamos a decir que es para una temperatura del ahumador. Y le decimos que necesitamos que esté entre 200 y 250 Fahrenheit. Y si hay algún problema entre esas dos temperaturas, si se sube o se baja, que nos pegue un grito. Ok, van cuatro horas desde que metimos el brisket. Y se ha mantenido bastante estable el ahumador. Increíble, a 250 grados. Ha oscilado un poquito entre 230 y 250, pero ahorita ya tiene como una hora, a 250. Bueno, y llegó la hora de verlo. A ver qué tal va. Entonces vamos a abrir. Se ven bien. Al parecer no vamos a necesitar humectar. Se ven bastante húmedos. Entonces los vamos a dejar así. Yo creo que otras cuatro horas a ver qué tal. Pero sí, se ve todo, todo, todo de lujo. Hora número 9. Ya está oscuro. Ya no hay mucha luz. Entraron a las 10 de la mañana y ahorita son las 7 de la noche. Entonces han pasado 9 horas desde que entró el brisket. Y ya está listo para envolver. Vamos a utilizar la técnica del Foil Boat Method. Que significa que vamos a hacerle una lanchita en la parte de abajo al brisket. Y lo vamos a dejar destapado por la parte de arriba. Eso es para poderle echar encima la grasita de res que estuvimos derritiendo durante todo el día. Entonces eso lo va a humectar y lo va a terminar de coser. Ahorita deben de estar como a una temperatura interna de 170 a 180 grados. Ese no es el indicador de que ya están listos para ser envueltos. El indicador es que el bar ya está del color que queremos y ya está con la dureza que queremos. Normalmente cuando ya se ven bien negros ya no tiene caso que estén abiertos. Llegó la hora de suavizarlos. Entonces hay que envolverlos y echarles el talo. Y va para adentro. Vamos a echar el otro. Ya juntitos. Que se terminen de coser. Y por qué no vamos a echarles un poquito más de talo. Belleza. Otra cosa que descubrí en el camino es que la tapa si la sello bien empieza a bajar mucho la temperatura. Entonces lo que hice fue dejarla así como un poquito suelta. Así que que le escape un poco de aire para que la temperatura se mantenga más elevada. Creo que le hace falta como un tubo que haga que escape más fuerte el humo para que se caliente. Como esto no se calienta mucho no hace jalón. Entonces hay que dejarla que escape un poco más para que la temperatura se mantenga. También otra cosa que hice fue cuando se me bajaba la temperatura una o dos veces durante el día. Que fue lo único que hice. Fue como abrirle un poquito más para que construyera calor y se subiera la temperatura que quiero. Ahorita lo dejé un poquito más abierto porque como ya los envolví yo creo que los tengo que cocinar como a unos 275 grados. Ya llegamos al final de esta cocinada. Prácticamente les falta como tres horas para estar listos. Como eso de las 10 de la noche yo creo que los voy a volver a checar. Pincharlos yo creo como a las 9, como a las 11 horas a ver cómo van. Y después de eso los voy a guardar en una hielera para mañana partirlos. Así que nos vemos en un rato. Out. Ya está midiendo arriba de 200 grados. Quiere decir que ya están listos. Vamos a sacarlos y a guardarlos en la hielera hasta mañana. Bien sellado para que descanse y no se nos desjugue. Terminamos. Nos vemos mañana. Yeah. Llegó. Llegó la hora de la verdad. Vamos a ver qué tal. Mira nada más. ¿Eh? Que falla. Nada que ver. Mira esto. Wow. En ahumador de tambo muchachos. No se equivoquen. Vean qué belleza de brisket. No te lo puedo creer. Vamos a sacarle aquí la puntita a ver qué tal. Pero antes lo voy a medir. En el video anterior me preguntaba que si se conservaba caliente. Miren 167 grados aquí. 159 grados acá. Entonces todavía está calientito. Mientras se mantenga por encima de los 140 grados Fahrenheit estamos en zona segura. ¿Ve esto? Está escurriendo. Ve qué belleza. Shit man. Ve el barque. Ve qué bonito. Yeah. Vamos a partir la puntita. A ver qué tal. Dios mío. Ve esto. Ve nomás la suavidad de este brisket. Qué hermosura. Oh yeah. Oh yeah. Ok gente. Pues como pueden ver aquí está el brisket. La verdad huele fabuloso. Y estoy gratamente sorprendido con los resultados que hemos obtenido. En el camino estuve aprendiendo con ustedes. Y aprendí mucho. La verdad es que el ahumador de tambo funciona mejor de lo que pensaba. Y es muy cómodo. Y aprendí en el camino que si quiero subirle la temperatura le dejo un poquito abierta la tapa. Y con eso es suficiente para que se vuelva a subir. No tengo que hacer nada más. No necesito humectarlo. Si se fijan está bastante humectadito y suavecito. Tiene el factor gelatinocito. Ya lo vieron ahorita que lo abrimos. Caben dos brisket. Eso me dejó bastante sorprendido. La verdad es que dos brisket por la cantidad de trabajo que me llevó. Solo le tuve que subir la temperatura como dos veces. O sea no fue tanto. Dos veces es poco. Es razonable digamos para una cocinada de 12 horas. Y vamos a ver qué tal el sabor. Porque ya la verdad es que ya no aguanto. Voy a probar un poquito del flat. Que es la parte más seca. Pero pues bueno. Juzguen ustedeslo. Si está seco o no. Qué hermosura de flat. La parte seca del brisket. Entonces lo voy a probar. Vamos a ver qué tal. La puntita. Lo más tostadito. ¡Está buenísimo! ¡Wow! Y súper suave. El método del bote. Del bote o lancha de aluminio. Ha probado ser increíble. Está súper tostadito por encima y por dentro. Vean nada más qué belleza de carne. Está súper suave. Vamos a partirlo. Vamos a agarrar un pedazo de flat de acá de lo grueso. ¡Los mío! Ve nada más. Ve nada más. Mira nada más esto. Se está desbaratando. Vamos a probar. ¡Oh, man! Son ni las 9 de la mañana y yo ya estoy comiendo esto. Voy a sacarle unos burn-ends aquí al lado. ¡Qué belleza de brun-ants! Mira esto. Vean nomás la grasa bien renderizadita. Tostadito. No, man, está de ensueño este brisket. Se dobla sobre su propio peso. Vamos a ver qué tan suave o duro está. Pulte este, hermano. Del bark. Ok, vamos a probar este brun-ants que acabamos de cortar. Mira nada más este pedazo de hedonismo. Ve esto, hermano. Ve. ¡Shit! ¡Qué rico! El bark. No, man, está delicioso. Otra cosa que me parece bastante interesante notar es la cantidad de carbón que consumió. Vean, casi la mitad. Para una cocinada de 12 horas me parece que está más que perfecto. A eso me refiero cuando digo que es eficiente. Ok, confesión del día. Este es el ahumado que menos trabajo me ha costado en mi vida en un brisket. Y yo creo que está como al 90% de sabor de lo que está un brisket de offset. ¿Y qué creo que le falta? ¿Qué creo que es el 10% que le falta? Le falta un poco más de sabor a humo. Si se fijan, sí tiene smoke ring. Pero no está tan pronunciado como cuando lo haces con un offset. Sí le falta el saborcito a fuego. Y creo que es lo único. Porque de sabor de brisket está bueno. El bark está bonito. De jugosidad está perfecto. De suavidad está perfecto. Todos los elementos que tiene que tener un buen brisket los tiene. Solo le falta un poco más de humo. Pero es a mi gusto. Si le das a cualquier persona que nunca ha probado algo ahumado, esto le va a saber mucho a humo. Sin embargo, los resultados son bastante buenos. Mejor de lo que esperaba. Aprendí mucho en este video. Aprendí con ustedes porque yo la verdad es que no sabía manejar el ahumador. Creo que no le cambiaría nada. A lo mejor le echaría más madera así para que supiera más humo. Le quitaría el encino y le pondría puro mezquite para que estuviera bien potente. Sí, yo creo que eso es lo que le haría. Recuerden que me encuentran en todas las redes como Oscar Olar. Denle suscribirse. Escríbanme. Agréguenme. Síganme. Lo que sea. Lo que quieran hacer. Píquenle todos los botones aquí abajo. Si tienen alguna duda, no se olviden de escribirla aquí en los comentarios. Escríbanmela por DM en Instagram o donde quieran. Si hacen un brisket con este método, pues tagguenme en Insta. Si les gustó el video, pues denle like y no se olviden de suscribirse. Nos vemos hasta la próxima. Toma, que marógrafo. Prueba, prueba, prueba.